El golpe de estado del 10 de marzo de 1952, dado por Batista, trastornó el orden legal del país. Cerró las posibilidades de las vías democráticas para cambiar el sistema político imperante y creó las condiciones para la elección de la vía armada como única opción posible en las condiciones concretas de Cuba en ese momento. El panorama nacional se volvió complejo. No se trataba de sacar a Batista del poder y volver al estatus anterior al golpe. El problema era más complicado, pues además de sacar a Batista se imponía un cambio sustancial y de raíz en el régimen político del país. Tres fuerzas políticas asumen la responsabilidad de esta última opción. El movimiento de la generación del centenario, convertido posteriormente en mayo de 1955 en movimiento revolucionario 26 de julio bajo la dirección de Fidel Castro Ruz. El directorio revolucionario como brazo armado de la Federación Estudiantil Universitaria con José Antonio Echeverría al frente y el Partido Socialista Popular de Blas Roca. Estas tres organizaciones coincidían en el objetivo político estratégico. Sin embargo, diferían en los métodos, procedimientos y formas de lucha para alcanzarlo. A pesar de ello, la dirección del partido supo distinguir las posiciones revolucionarias de los moncadistas. Luchó por la amnistía tras ser juzgados y encarcelados en el presidio modelo y trabajaron desde muy temprano por la unidad con esa fuerza emergente. La historia me absolverá, alegado de autodefensa pronunciado por Fidel en el juicio por los sucesos del Moncada, contribuyó de modo decisivo en la comprensión por el Partido Socialista Popular del proyecto del Movimiento 26 de Julio. Desde los primeros momentos de la organización del movimiento, hubo contactos con dirigentes del partido y la juventud socialista en busca de la unidad estratégica. El primero de los cuales fue la entrevista sostenida en La Habana entre Fidel y Raúl Valdés Vivo, a la que siguieron las sostenidas en México por otros enviados del partido. Primero con Osvaldo Sánchez y Flavio Bravo, y después con Antonio Ñico López. Impuestos por el líder del movimiento del plan que se proponía, la dirección del partido instruyó a sus dirigentes de la entonces provincia de Oriente para que organizaran huelgas y otras formas de lucha cuando se produjera el desembarco de las tropas de Fidel y empezara el levantamiento urbano. Los contactos sostenidos en la Sierra Maestra, primero entre Fidel y Ursino Rojas, dirigente del partido y de los trabajadores azucareros en octubre de 1957 y posteriormente con Osvaldo Sánchez, propiciaron el estrechamiento de la colaboración entre las dos organizaciones. Ya por entonces, la dirección del partido había autorizado el ingreso de sus militantes en la guerrilla, aunque no como representantes sociales del partido. La comprensión del PSP acerca de la oportunidad y validez del movimiento guerrillero tuvo importantes expresiones concretas a partir de marzo de 1958. Ese mes se creó el Frente Guerrillero del Partido Socialista Popular en Yahuahay, al mando de Félix Torres, aunque todos los militantes integrados a las guerrillas, incluidos los de dicho destacamento, recibieron la orientación partidista de ponerse a las órdenes del Estado Mayor del Ejército Rebelde en el aspecto militar. También se integraron desde su apertura al Segundo Frente Oriental Fran País, ampliando su incorporación general a la guerrilla tras el revés del 9 de abril. Por decisión del partido en los primeros días de enero de 1958, Carlos Rafael Rodríguez realiza un viaje por Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Colombia para informarles a los respectivos partidos comunistas la decisión de incorporarse al movimiento dirigido por Fidel y bajo sus órdenes. Posteriormente, en julio de 1958, Carlos Rafael, en condición de representante oficial de la dirección del Partido Socialista Popular, se incorpora a la Sierra Maestra y es recibido por Fidel. El camino recorrido no estuvo exento de dificultades. Sin embargo, prevaleció el interés por la unidad y el reconocimiento del movimiento 26 de julio y de la autoridad y liderazgo de Fidel, condiciones indispensables para los nuevos pasos que habrían de darse tras el triunfo de enero de 1959. Los Estados Unidos, coaligados con la contrarrevolución, desatan acciones agresivas que abarcaban todas las esferas de la vida nacional. Surgían de este modo al calor de la aguda lucha de clases y como fuerza del pueblo organizado, los CDR, la FMC, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la Asociación de Jóvenes Rebeldes y la Organización de Pioneros, entre otras. La histórica central de trabajadores de Cuba, depurada de los elementos mujalistas, ocupó su lugar de vanguardia. El 3 de octubre de 1965 marca un hito trascendental en el proceso de unidad de las fuerzas revolucionarias y en la creación de la vanguardia política de la revolución. Esa noche, en el Teatro Chaplin, rebautizado posteriormente Karl Marx, se reunieron los dirigentes de los comités provinciales, regionales, seccionales y los secretarios de los núcleos del Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba, constituidos en el país, a fin de conocer y ser consultados sobre los principales acuerdos adoptados en los días precedentes por la dirección de la revolución y los cuadros fundamentales del partido. El 1 de octubre se había constituido el primer comité central del partido, el que ratificó las medidas acordadas por la antigua dirección nacional. Aprobó la integración de su buro político, encabezado por Fidel y Raúl Castro, como primer y segundo secretarios respectivamente, y ratificó al secretariado y a las comisiones de trabajo. El comité central quedó integrado por 100 miembros. Al referirse a la trascendencia de la decisión tomada, Fidel señaló, nuestra revolución tiene necesidad de concluir la organización en todos los niveles del partido. Nuestro partido necesita ya de su comité central, es decir, de la organización de su cabeza, de sus órganos dirigentes. Hasta ahora hemos tenido una dirección nacional donde estén presentes los más genuinos valores de la revolución. Además, adoptó otro importante acuerdo, hacer un nuevo y único periódico que llevara el nombre de Granma. Nacía así el órgano oficial de nuestro partido. Un momento de trascendental significación fue la aprobación del nuevo nombre del partido. Al respecto, decía Fidel. Y puesto que es necesario que el nombre de nuestro partido diga no lo que fuimos ayer, sino lo que somos hoy, Ana, ¿cuál es el nombre que debe tener nuestro partido? ¿Cuál es, compañero, cuál es un compañero de aquí? Sí, los compañeros de acá, los compañeros de allá, los compañeros de allá, Partido Comunista de Cuba. Pues ese es el nombre que interpretando el desarrollo de nuestro partido, de la conciencia revolucionaria de sus miembros y de los objetivos de nuestra revolución, adoptó en el día de ayer nuestro primer comité central. El momento de emoción suprema, sin duda, fue cuando Fidel hizo referencia a una ausencia en el comité central, de quien posee todos los méritos y todas las virtudes necesarias en el grado más alto para pertenecer a él. Y que sin embargo, no figura entre los miembros de nuestro comité central. Se refería al Che, del que desde hacía varios meses en la prensa internacional, formulaba diversas conjeturas acerca de su desaparición de la vida pública cubana, tratando de confundir y de sembrar la cizaña y la duda. Y para explicar esto, vamos a leer una carta, aquí de puño y letra, del compañero Ernesto Guevara. Fidel develó la noticia hasta entonces en secreto, al leer con voz emocionada, la carta que el Che le dirigiera al marchar a luchar contra el imperialismo en otras tierras del mundo. Cuando esto ocurría en La Habana, ya el Che se encontraba desde hacía meses al frente del contingente de combatientes cubanos apoyando a los patriotas congoleses. Del mismo modo en que en abril de 1892, Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano y años más tarde, en 1925, Meya y Baliño crearon el primer Partido Comunista de Cuba, Fidel fundó el Partido de la Unidad, la defensa y continuidad histórica de la Revolución Cubana. El Partido Comunista de Cuba. Pero si algo... Pero si algo...